La Alcaldía de Valledupar informa que es falso que se adelanta la venta de viviendas de la urbanización El Porvenir por intermedio de Fonbisocial, como lo aseveró en sus redes sociales el ciudadano Jay Vidal, lo que ha generado confusiones en la comunidad. Es de aclarar que ningún funcionario adelanta procesos de venta, debido a que la designación obedece al escrito cumplimiento de la sentencia T-946 del año 2011. Por lo anterior, lo expresado por el ciudadano en mención trasgreden y vulneran los derechos fundamentales al buen nombre de los directivos y funcionarios de Fonbisocial, teniendo en cuenta que no existen pruebas de sus graves acusaciones, sino comentarios malintencionados que materializan un inminente delito consagrado en la Ley 599 del año 2000 o Código Penal Artículos 220 y 221, tipificados como injuria y calumnia. Por esta razón, el personal de la entidad tomará las acciones legales pertinentes. Se manifiesta en la comunidad en general que la Administración Municipal, a través de Fonbisocial, ha venido cumpliendo con la sentencia T-946 del 2011. Desmentimos que la Administración Municipal y Fonbisocial están comercializando estas viviendas. De acuerdo a la sentencia, hoy, como Administración Municipal y Fonbisocial, estamos cumpliendo con un fallo a la comunidad, especialmente al predio Sabana 1, donde estamos trasladando las familias de Alto de Pimienta, Brisas de la Popa, Bellorizontes y Guasimales, hacia la urbanización El Porvenir. Así mismo, cumpliendo con la calidad que nos exige la sentencia de que son desplazados, víctimas por la violencia, madres cabeza de hogar, indígenas, afro y aquellas personas que fueron cruzadas con la caja de compensación, si tienen un predio o una vivienda o un subsidio, no tienen derecho a ella. Así mismo, absténgase de seguir comprando y difamando el nombre de la Administración y de Fonbisocial. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.